...que tenemos información de que Horacio Cartes está pidiendo jurar como senador. Adelante Rocío, está hablando Silvio Velar. Horacio Cartes va a ocupar su banca. Esa es mi interpretación. ¿Usted no tiene más esa prerrogativa de descartar un tipo de iniciativa que considera improcedente? No, porque yo soy un primo interpares. Es ahí donde el señor Lugo, desde mi punto de vista, se abrogó facultades que no le corresponden. Entonces, yo no voy a cometer ese mismo error. A mí me piden que yo tome de manera individual, tomar atribuciones de manera individual. Y bueno, yo interpreto diferente. ¿Cuándo va a poner en consideración del pleno esta nota que emite Horacio Cartes? El próximo jueves. Presidente, le tienen que pedir por el número correspondiente de número. O sea, con el número correspondiente de firmas tienen que tener el pedido. Y se solicita la... existen los procedimientos y yo voy a darle trámites sin ningún tipo de inconvenientes. Así como lo he hecho y lo voy a hacer en todos los casos. ¿Esto puede replicarse para el caso de Nicanor Duarte Frutos también? ¿Perdón? ¿Esto puede replicarse para el caso de Nicanor Duarte Frutos o va a ser un caso independiente lo de Horacio Cartes? Creo que en este caso corren por cuerdas separadas porque el pedido es del señor Cartes, quien a través de una nota me está solicitando su incorporación. ¿Hoy remitió él esta nota, presidente? Tengo entendido que en el fin de semana llegó esa nota, pero hoy yo he leído y he presentado a todos los componentes de las diferentes bancadas representadas por sus respectivos líderes y vicelíderes. ¿Existirían los números para que pueda curar? ¿Cuál es el ambiente? Yo no podría vaticinarte cómo está la correlación de fuerzas porque vos sabes muy bien que aquí los números son muy fluctuantes, son muy precarios a veces. Pero a simple vista yo creo que no hay números. ¿Añate, usted no respaldaría por ejemplo? ¿La división del partido Colorado no va a jugar ahora en contra de las pretensiones de Horacio Cartes? Evidentemente tenemos una situación no muy feliz dentro del partido. A mí no me pareció correcta la decisión tomada por el presidente de la Junta de Gobierno, el señor Aliana, independientemente a que esté de acuerdo o no con el presidente Mario Aldo Benítez. A mí me parece que él tenía que haber estado en el acto de Asunción por respeto a la investidura del presidente de la República. Cualquier otro senador o diputado quizás podía no haber estado. Pero Aldiana, desde mi punto de vista, siendo el presidente de todos los colorados, tenía que haber estado en ese acto porque no me parece lo más... Por una cuestión de simbolismo político. ¿Esto es de ahora mala situación para que Horacio Cartes? No, 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 no. Aquí, esos son hechos anecdóticos. Aquí la cuestión lo debe resolver el Pleno y los números son los que determinan una situación u otra. ¿Cómo por ejemplo se definiría si 23 votos resuelven este jueves que se realice una sesión extraordinaria para tratar lo de Horacio Cartes? ¿Se empezaría a dar trámite entonces a ese pedido? No, si 23 senadores deciden que el señor Cartes debe ser senador de la Nación, va a ser el senador de la Nación. Porque existe una sentencia, él fue electo, él fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, hoy ya no tiene ninguna incompatibilidad. Y aquí el Pleno es el que define si ocupa su banca o no. ¿Hay posibilidad de que alguien de Añetete esté entre esos 23 o eso está totalmente descartado? ¿Dentro de Añetete? Eso seguramente se va a definir en reunión de bancada en los próximos días. ¿Senador, ya recibió el tema del pedido ciudadano para la pedida de investigar González Daer? Les voy a recibir, creo que están unos ciudadanos que quieren reunirse conmigo y yo con muchísimo gusto los voy a atender. ¿Se requiere la firma de 11 senadores? ¿Para liberar los votos de la bancada de Añetete o no? ¿Perdón? ¿Cuál sería la línea del presidente Mario Dato Benítez con respecto a liberar o no los votos para lo que pretende HCI? ¿Por eso no está decidido? El presidente de la república no bajó líneas con respecto a esta situación. Y cuando él vino hoy, hablamos de otros temas, como les dije en principio. Fue una reunión fuera de protocolo en donde demostró una vez más su espíritu aperturista y de ser un gran respetuoso de las instituciones republicanas. ¿Usted le comentó extraoficialmente o al menos de manera informal esto? No, no, él no está al tanto. Yo no le he comentado de esta situación porque hablamos de cuestiones estrictamente parlamentarias. ¿Se está enterando ahora? Sí, él se estará enterando en este momento. Sobre el caso González-Dar, que van a ser senadores, ¿ustedes van a firmar este pedido de pérdida? Bueno, termina entonces Silvio Velar la conferencia de prensa confirmando este bombazo, compañeros. Envía este fin de semana Horacio Cartes una nota, nada menos que al Congreso Nacional dirigida al presidente del Poder Legislativo, exigiéndole que lo convoque a jurar porque ya había culminado la inhabilidad que él tenía cuando era presidente de la república y considera que actualmente tiene todas las prerrogativas para prestar juramento como senador de la nación. Silvio Velar dice que él no va a ser como había actuado Robert Acevedo en aquel entonces, en marzo del año pasado, cuando se daba la potestad al presidente del Congreso de descartar cualquier tipo de iniciativas que considere improcedente. Él dice, yo voy a poner esto a consideración del pleno el jueves y si hay una mayoría en la Cámara Alta este jueves, se va a convocar a una sesión extraordinaria y si tiene los 23 votos, Horacio Cartes se va a convertir en senador activo de la nación, lo que significa que Rodolfo Fridman va a dejar de serlo. Aunque él aclaraba que va por cuerdas separadas con respecto al caso de Nicanor Duarte, frutos porque sobre él no hay ningún tipo de pedido presentado por el expresidente de la república que además en días más va a estar aguardando también que se trate su pedido de acuerdo como director paraguayo de la entidad binacional, ya es Greta. Son varias las novedades y nos piden ahora abandonar la oficina, salimos entonces y esta.